Sí, la verdad que es un fondo que hoy reciben, es mucho dinero el que están recibiendo las cooperadoras, son más de un millón y medio cada una de las 63 cooperadoras que hoy perciben ese dinero y la verdad que es una ayuda muy significativa, sobre todo porque muchas veces las escuelas no funcionan por un arreglo menor y ese dinero se puede destinar para hacer ese tipo de arreglos y bueno, por supuesto, siempre teniendo en cuenta de todo lo que hace al mejoramiento de la calidad educativa de los chicos en el aula, con sus docentes, con los directores, por eso uno cuando hace una entrega de estos fondos destaca la labor que llevan adelante los papás en un trabajo en conjunto con los directivos y con los docentes de los chicos para que en comunión podamos trabajar y mejorar de manera significativa esto, de que los chicos puedan tener cada vez más y mejor calidad educativa. ¿Se hace difícil a veces en este contexto económico el trabajo de cooperadora? Sí, a veces sí se hace difícil, pero bueno. No se puede exigir un monto que los niños traigan. Claro, no, eso jamás pedimos un monto exacto, siempre le pedimos un sobre, le mandamos el sobre a las casas y siempre es acorde al bolsillo del papá, de la mamá, nunca se pide un aporte, así por decir, justo, siempre fue solidario, o sea, no tenemos un aporte exacto todos los meses. Siempre recaudamos con rifas, bingos, ahora estamos con las ferias, con estar en las ferias, vendemos torta frita los viernes y bueno, estamos haciendo un bingo ahora en junio para el Día del Padre y bueno, tener un poco más de fondo ya que todo está bastante elevado, las cosas que compramos. Y también en junio tenemos la promesa de los chicos de la bandera, donde se les da un recorrito, un cuadro, una foto, un pin, una taza, torta, chocolate y su brazalete para el recuerdo de ellos.